Simplemente Corrientes y lo hacemos mostrándoles cómo trabajan en uno de los talleres de la comparsa Arabera. Este trabajo manual, o sea, organización de los trajes, principiando con los moldes, se entrega y se va viendo que queda bien y que queda mal. A veces se arma completamente y ves que no quedó bien y tenés que desatar. Este es una casa de una jefa de grupo de Arabera, que tiene otras jefas de grupo trabajando. Y nada, entre todas vamos aportando y vamos viendo qué es lo que sirve y qué es lo que nos sirve. ¿Cuándo empezaron? Nosotros empezamos a trabajar en septiembre, pero estamos a duras penas terminando con los últimos toques, digamos. Y hay gente que a un día, hoy, que no me acuerdo qué número es, está entrando. Es una locura, realmente es una locura. Pero siempre se llega para el día, para el primer día, van a llegar al 11. Y mira, yo creo que la gran mayoría de la comparsa sí. Ahora, ¿cuántos van a entrar el segundo fin de semana? También sé. Ana, ¿y con qué materiales están trabajando? ¿Se puede contar eso? Estamos trabajando con lentejuelas, con piedras, con strass, canutillos, medias perlas, que son estas pegaditas, muchos cristales y mucho strass de todo tipo. ¿Habrá que esperar el 11 para ver el modelo terminado? Sí, sí, es lo que estamos ansiosos, los que ya tenemos la experiencia de años anteriores, pero este año sobre todo, es tanto el sentimiento y tanto el coraje que sentimos cuando sentimos el enredo o la marcha y vemos toda esa gente, es realmente una multitud. Gracias por recibirnos. No, por favor, Roxana, un abrazo.